¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo completar el desafío de encontrar el tesoro entre un barco, un camión de helados y un helicóptero en Fornit. Este desafío corresponde a la cuarta semana de la cuarta temporada y para completarlo solo hay que encontrar el tesoro que muestro a continuación. Hay que tener en cuenta que para que el desafío quede completado tendremos que completar la partida después de haber encontrado el tesoro.